Como Centro de Estudiantes de la Escuela José Hernández 237 participamos de esta manifestación con el fin de concientizar y concientizarnos para un mejor futuro, transmitir que unirnos por nuestros derechos es productivo y necesario. El cambio lo hacemos todos, no uno, le decimos sí al respeto de la vida del otro.